Bien, vamos a comenzar un poco con la asistencia. A ver quién está. ¿Me van mencionando, por favor? Rodríguez, profe, presente. ¿Cómo? Rodríguez, Lorena, presente. Bueno, ¿quién más? ¿Cómo es? Nélida Aguirre. Muy bien. ¿Quién más? Rosa Santilla, presente. Muy bien. Carfíza Nélida, presente, profesor. Muy bien. Montenegro María. Muy bien. Jorge Silvia. Bien, bien. Luna Andrea. Luna Andrea, muy bien. Y yo, para todos, presente. Muy bien. Noriega Ivana, profe, presente. Muy bien. Sofía Manzú, profesor. Sofía Manzú, profesor. ¿Cómo? Sofía Manzú. Sí, profe, presente. Muy bien. Coria Vanessa, pues. ¿Qué es lo, profe? Coria Vanessa. Bueno, muy bien. Arce, Marta. Marilena, profe, registrado. Lo registro. Gracias. Edesma Maximiliano. Muy bien. Y Marta Figueroa, profe, registrado. Sí, está registrada. Bueno. Edesma Maximiliano. ¿Quién más? Yoga Rosa, profe, presente. Bien, muy bien. ¿Quién más? Álvaro Racín, Silvina. Marta Arce, Santillán Rosa. Gómez Ivana, profe. ¿Cómo? Gómez Ivana. Muy bien. ¿Alguien más? No, Boa, Vanessa, profe. Muy bien. Hola. ¿No se está registrando, profe? ¿Cómo? ¿No se está registrando, profe? ¿No se está registrando? No se está registrando, sí. Ah, bien, gracias. Muy bien. Muy bien. Te saludo. Muy bien. Bien, tengo un inconveniente para abrir la computadora, o sea, no puedo entrar a Zoom desde la computadora, lo que tengo todo el PowerPoint ahí. Lo puedo hacer desde el teléfono, como estamos, y no me abre desde la computadora. Bueno, tenemos dos cosas. Yo voy dando la clase, y ustedes van escuchando. Si puedo compartir el PowerPoint, lo haré, y no sé si puedo girar la pantalla y que se enfoque a la computadora, sería lo bueno. Y si no puedo hacer eso, ustedes van a escuchar, en base a todo lo que yo vaya hablando y explicando. Igual el PowerPoint después se lo voy a compartir, ustedes ya saben. Y nos vamos a manejar para que la clase sea más provechosa. ¿Estamos? Así que bien, vamos a seguir. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Muy bien. Bien, ahora apaguen sus micrófonos y vamos a comenzar la clase. Bueno, el tema de hoy es el aparato respiratorio. Ya estamos cerca del final, tenemos aparato respiratorio, tenemos y nos falta el aparato cardiovascular, y estaríamos ya concluyendo lo que es el primer cuatrimestre. Con respecto al tema que estábamos por hablar, bueno, lo que es el aparato respiratorio es un tema muy complejo, porque va de la mano de lo que es signos vitales, en algo que ustedes van a ver muchísimo en lo que es fundamento de enfermería. Ustedes van a complementar aparato respiratorio y cardiovascular con lo que es fundamento de enfermería específicamente. ¿Bien? Eso es algo que necesito que lo sepan. Para que después no se les complique el panorama y no lleguen, por ejemplo, a no haber visto algún tema, porque acá la relación que yo busco es que el aparato respiratorio con el cardiovascular, ustedes lo puedan complementar desde la anatomía y la fisiología y llevarlo a la práctica al momento de comprender signos vitales. Después, cuando lo hagan, se van a acordar de mí a qué hacía referencia. El aparato respiratorio, ¿de qué se trata? Se trata de cómo funciona el área respiratoria de nuestro organismo. O sea, ¿por qué se llama aparato? Porque es un conjunto de órganos donde cada uno cumple una función específica. El aparato respiratorio tiene la función del intercambio de gases, de primero introducir el oxígeno y eliminar el dióxido de carbono, pero para que todo eso suceda y parezca tan sencillo, deben a su vez ocurrir o suceder de manera simultánea y organizada ciertos sucesos para llegar al objetivo que sería que yo pueda respirar, que yo pueda vivir. Eso para que quede claro. En ese punto vamos a continuar. Bien, sigamos. Para su organización, el aparato respiratorio se divide en vías respiratorias superiores y vías respiratorias inferiores. Eso para que quede claro la organización. Cuando hablamos de las vías respiratorias superiores, nos vamos a referir a la que es la nariz, la faringe y la laringe. Y cuando hablamos de vías respiratorias inferiores, hacemos referencia a todo lo que es tráquea, bronquio y sus subdivisiones, los alveolos incluidos, obvio, y después pulmones y pleura. Eso es fundamental. Cómo se divide en vías respiratorias superiores e inferiores. Igual lo vamos a ir viendo durante la clase y lo voy a ir explicando para que ustedes vayan comprendiendo. Es algo que en la vida ya lo habrán entendido y cuando han estudiado también lo han visto, nada más que ahora lo vamos a ver más detenidamente. Y lo que más me interesa a mí es desde el punto de vista de la fisiología. O sea, el alumno tiene que, más allá de saber en qué consiste la nariz y cómo está formada, debe saber para qué sirve la nariz, para qué sirven las fosas nasales, para qué sirven las vellosidades en las nariz. Qué función cumplen. Eso es fundamental para mí. Porque de eso se trata. Bueno, cuando hablamos de la nariz, hacemos específicamente referencia a este órgano que sobresale del rostro, que todos tenemos nariz, y que está formado con un hueso propio, el bómer, sus fosas nasales, que son dos, dentro de las fosas nasales hay los llamados cornetes y senos, que son necesarios para la mucosidad, que es necesaria y es habitual en cualquier proceso de la vida. Bueno, además de la nariz, acaba de destacar que la parte superior de la nariz es ósea, que sería el hueso que tenemos propiamente dicho. Y eso lo que hace referencia es que se incluye desde el maxilar superior hasta el inferior y contiene los huesos propios de la nariz. Y recuerden que los senos paranasales, hay una enfermedad que ustedes la escuchaban hablar, que es la sinusitis, que habla de los senos paranasales donde se acumula secreción fuera de lo común. Y ese nivel lleva a generar ese dolor, esa molestia, que manifiesta el paciente que tiene sinusitis, para que pueda ser tratado y a su vez complementado con lo que es un tratamiento específico. Es molesto, es doloroso, es incómodo, genera cierto malestar crónico muchas veces. La nariz está compuesta por las fosas nasales que yo dije anteriormente, que vamos a entender después de qué se trata. Las fosas nasales, la función que tiene con sus vellosidades, anoten esto, filtran, calientan y humedifican el aire inspirado. ¿Estamos? Anoten. Filtran, calientan y humedifican el aire que yo ingreso. Para eso tenemos fosas nasales. ¿Bien? ¿Qué es la faringe? La faringe es un tubo que va desde la boca y se continúa todo lo que es el tracto respiratorio y digestivo. Por eso la faringe es un órgano par, se llama, porque forma parte en el aparato respiratorio como en el digestivo. En su parte superior desemboca los orificios posteriores de las fosas nasales o coanas, que se llaman. Y la faringe presenta tres, como digamos, partes o divisiones. La nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. La nasofaringe, su palabra lo dice, es lo que incluye nariz y el paladar blando, nasofaringe. La orofaringe está situada por detrás de la boca y la laringofaringe está situada por detrás de la laringe. Esas son las tres divisiones que presenta la faringe. Y como decía anteriormente, es un tubo que va desde la cavidad nasal, atravesando el aparato respiratorio y digestivo. Siempre va a atravesar, en este caso va a llevar el aire, cuando yo tenga que respirar, y va a llevar un alimento cuando yo tenga que alimentar. Después está la laringe. La laringe es un órgano que se encarga específicamente de lo que es la voz, la afonación. Desde que esta entrada de aire choque y a través de las cuerdas vocales se produzca un sonido y yo pueda expresarme, yo pueda hablar. Y eso desde niño lo vamos aprendiendo. Ustedes recuerden que un bebé aprende a hablar por repetición. Al tener el sentido de la audición, puede escuchar lo que sus padres le dicen y él puede ir repitiendo esas palabras, estaría aprendiéndolas de acuerdo a los años que tenga este recién nacido, al momento de ir creciendo, por así decirlo. Por eso las personas que son sordas no pueden hablar, por lo que hay sordos mudos, porque al no poder escuchar, al no poder oír, mejor dicho, no pueden expresar sus palabras. Nunca han entendido. Pero sí podrían escribir, eso sería distinto porque podrían aprenderlo de otra manera, pero no expresar. La laringe donde se caracteriza, lo que yo quiero que ustedes vean, es que ahí tiene cartílagos, tiene nueve cartílagos, pero sobre todo tiene el tiroides, que el cartílago tiroides muchos saben, que cumple una función específica en el organismo, porque regula muchísimo el metabolismo, la frecuencia cardíaca, las personas que sufren de esta enfermedad, llámese hipotiroidismo o hipertiroidismo, saben de lo que estoy hablando, y que hay una medicación específica para eso. Después está la epiglotis. La epiglotis es una glándula que lo que permite es lo siguiente. La epiglotis es como una pálvula que permite regular cuándo va a pasar el aire y cuándo va a pasar un alimento. Que el alimento no vaya hacia la vía respiratoria. ¿Por qué? Porque si eso va, ¿qué se produce? Algo que ustedes conocen, que es un riesgo. Broncoaspiración, ¿verdad? Las personas que no se pueden movilizar o tienen un trastorno de dilución, llámese después de un ACV, hay que evitar la broncoaspiración. ¿Cómo se evita eso? Con una dieta licuada, controlar al paciente a la hora de comer, que no se vaya a ahogar, etc. De ahí que la función epiglotis es crucial. Dígame. Si uno tiene hipotiroidismo, ¿coge riesgo de ahogarse con la saliva? Puede pasar, puede pasar, porque la tiroides muchas veces se inflama, interviene en ese proceso, y las personas sí puede pasar eso. Pero puede pasar cuando la persona no está medicada correctamente, muchas veces. Recuerden que en esta enfermedad de la tiroides, o hipotiroidismo, por así decirlo, hiper, ¿qué tiene que hacer la persona? Ir, a ver, ir periódicamente a su médico. No es que voy al endocrinólogo y me ve y me dice, bueno, a ver, tomate esta patilla y no vuelvas más. No, no se trata de eso. Es como ir al cardiólogo y que me indique un antihipertensivo y no vuelva más, porque ya me lo dijo. No, no. Yo siempre tengo que volver al control, porque quizá la dosis está siendo mínima, está siendo máxima, y todo eso se va cambiando. Ahí es donde cuesta entender a la gente, que muchas veces va al médico y no vuelve más. Y en este trastorno, por decirlo, en esta glándula, en este cardílogo de tiroides, sucede muchas veces, la gente no vuelve a control, y eso es complicado. Entonces, para que quede claro, la epiglótica es una función específica, que esta válvula que va a regular todo lo que es necesario, desde la entrada del aire hacia la vía respiratoria y el alimento hacia el tubo digestivo. Sigamos. Eso es lo que hablamos cuando hablamos de vía respiratoria superior. Repasemos. Nariz, que cumple una función específica. ¿Cuál era? Permitir que el aire ingrese por las fosas nasales. Las fosas nasales filtran, calientan y humidifican el aire inspirado. La faringe es un órgano par, porque es un tubo que comunica desde la boca, perdón, de la fosa nasale, boca, hacia el área respiratoria o digestiva, según corresponda, porque si yo estoy comiendo, el volo alimenticio va a ir al tubo digestivo. No debo hablar cuando como, para que no vaya la vía respiratoria. La laringe era la caja de la voz, caja de fonación, donde se produce ese cambio entre el aire que ingresa y las cuerdas vocales para que yo emita un sonido. Llámese palabra, gritar, silbar, lo que yo necesito hacer en cada momento, gracias a estos órganos. Esos tres serían los componentes de las vías respiratorias superiores. Vamos a las vías respiratorias inferiores. Cuando hablamos de las vías respiratorias inferiores, hablamos de, comenzando con la tráquea en orden, ¿no? Eso es fundamental para que lo sepan. La tráquea es un órgano que tiene unos 11 centímetros de longitud, tiene una forma cúbica y al mismo tiempo cartílagos en forma de C incompleta. ¿Para qué sería eso? Para que a la hora de oprimir o que yo tenga un traumatismo en el cuello, eso no se cierre obliterando el pasaje del aire. Anoten, la única función de la tráquea es permitir el pasaje del aire. Esa es pregunta de parcial, anoten ya. La función de la tráquea es permitir el pasaje del aire. En esta localización que tiene la tráquea en el cuello, obvio, ahí se encuentra, a la mínima obliteración, al no permitir el pasaje del aire, la persona puede morir. En un traumatismo, en un accidente de tránsito, si bien el casco me va a cubrir la cabeza y que el cráneo no se fracture, por así decirlo, el cuello queda descubierto porque el casco no te cubre el cuello. No viene un casco que cubre la cabeza y el cuello. El cuello se mueve, hace muchas veces un efecto de látigo, como llaman los neurólogos, y eso daña, o cervical, o tráquea muchas veces. El aire respiratorio no debe verse comprometida, nunca. Por eso estos cartílagos en forma de C incompleta es lo que permiten esa fricción y apertura para que la persona no sufra un traumatismo mayor y pueda morir ante un accidente. ¿Comprenden? Si vamos a sus características, la tráquea presenta una mucosa con epitelio pseudoestratificado, que eso ustedes ya vieron un poco conmigo en lo que fue tejidos cuando vimos al principio. La idea de ir hablando de tejidos significa que, por ejemplo, puedan ir racionando, que eso vamos a hacer después, en los trabajos prácticos, todo lo que es cada aparato o sistema con el cuadro de tejido o con los tejidos corporales. Sigamos. Cuando hablamos de los bronquios, los otros órganos que son del tracto inferior, los bronquios, hay un bronquio derecho y un bronquio izquierdo. A su vez, ellos se van... A ver, la tráquea en su parte inferior se bifurca en un bronquio derecho y en un bronquio izquierdo. En el bronquio derecho tiene mayor apertura. Por eso los médicos, cuando van a hacer la intubación, a los que hacen terapia intensiva, o guardia, y saben de esto, cuando se coloca el tubo en la tráquea de médico, por lo general, va al bronquio derecho porque tiene mayor predisposición y apertura para que el tubo se guíe hacia ese lado. Porque es un poco más grueso y amplio. Por eso el tubo ingresa ahí. Por eso la bronquio de aspiración también va para ahí. ¿Comprenden? Que es el bronquio izquierdo. Por eso es su predisposición y anatomía, por así decirlo. A su vez, los bronquios se van subdividiendo. ¿En quién? En bronquios primarios, que son grandes. En bronquios secundarios, un poco más pequeños. En bronquios terciarios. Y por dar finalizaciones, algo más pequeño, que son unos sacos alveolares que se llaman alveolos. Estos sacos, como racimo de uvas, cumplen funciones específicas. Todo esto se llama árbol bronquial. ¿Por qué se llama así? Porque si yo lo giro y lo invierto, lo pongo al revés, queda como un árbol. Un tronco y sus ramas como ramificaciones y hojas. Eso sería el árbol bronquial. Desde bronquios primarios, secundarios, terciarios, alveolos específicamente. Los alveolos, anoten, son las células respiratorias. Pregunta de examen. ¿Cuál es la célula respiratoria? Los alveolos. Porque ahí se produce, ¿qué cosa? El intercambio gaseoso. Un ciclo vital en la vida de los seres humanos. Eso vamos a ver enseguida en la fisiología. Los alveolos, lo que comprenden, tienen una forma de racimo de uvas clásico. Tienen un líquido que se llama surfactante. A los que hacen neonatología esto lo saben. El líquido surfactante es el que permite la fricción del alveolo y a su vez su vasocontricción y que colapse el mismo. Recuerden, cuando colapsa el alveolo, la persona puede morir. Si no hay intercambio gaseoso, uno puede morir. Por más que esté respirando y esté ventilando, si los alveolos se colapsan, no hay intercambio, no hay vida. Para ir adelantando, ¿qué es el intercambio gaseoso? Es cuando el dióxido de carbono abandona el organismo y yo lo elimino por expiración y el oxígeno ingresa al capilar alveolar y se va a seguir su curso. Ese intercambio se produce a nivel capilar alveolar y es necesario para la vida de las personas. Eso es importantísimo que lo sepan. Los alveolos están altamente irrigados. Por eso cuando veamos el aparato cardiovascular más adelante, van a ver en la circulación menor o pulmonar cómo la sangre rica en dióxido de carbono va a ser los pulmones. ¿Para qué? Para ser oxigenada. ¿Y cómo lo hace? Mediante la acción de los alveolos, intercambio de gases. Los pulmones. ¿Los pulmones qué son? Los pulmones son dos órganos de forma cúbica, como cónica. Recuerden que el pulmón derecho es un poco más grande que el izquierdo. ¿Por qué será eso? Porque en el pulmón izquierdo tiene dos porciones nada más, o dos secciones, porque ahí ocupa un lugar, ¿quién cosa? El mediastino. Y el mediastino es el que aloja a quién? Al corazón. Entonces el pulmón derecho tiene tres lóbulos. Lóbulo superior, medio e inferior. Y el pulmón izquierdo tiene dos lóbulos, superior e inferior, porque le da su espacio al mediastino para que lo contenga al corazón y realice su función vital, que es una bomba que se contrae. Y eso lo vamos a ver más adelante. Los pulmones están irrigados, siempre sucede eso, siempre tienen una forma y están cubiertos por una pleura. ¿Qué es lo que voy a pasar a explicar? Cada pulmón, como lo dije, tiene una forma de un semicono, por así decirlo, con un apunto, un vértice, un ápex, por así decirlo, donde se da su forma cónica y donde uno los puede ver en una placa radiográfica de tórax y a ocultar de la parte ventral en la espalda, para escuchar sus ruidos, diferentes ruidos de acuerdo a la patología o no que tenga la persona. Si no hay patología, anoten esto, la respiración normal, anoten, es sin ruido y sin esfuerzo. ¿Bien? Yo puedo estar al lado de una persona y no tengo que escuchar que respira. Porque si respira, se queja, se esfuerza para respirar, no está normal. La respiración es normal, es sin ruido y sin esfuerzo. Eumnea se llama eso. Eumnea, respiración normal. Algo que ya van a aprender también en FUNDAM. Sin H, ¿no? Por el amor de Dios. Bien, sigamos. Las pleuras, como decía, las pleuras son, existe una pleura parietal y una visceral. Las pleuras están cubiertas de membrana cerosa. Estas membranas tapizan y recubren a los pulmones. ¿Qué es la membrana cerosa? Para que lo sepan desde el punto de vista de tejidos. Es una fina capa de tejido laxo que lo que hace es proteger y cubrir. A ver, el pulmón está cubierto completa e íntimamente por una membrana cerosa que se llama pleura visceral. O sea, cada pulmón está cubierto internamente, íntimamente por una pleura visceral. ¿Por qué se llama visceral? Anoten. Porque la cubre a la viscera. Lo cubre al órgano. Visceral. Vísceras. Órgano. Por eso la pleura visceral, en otras palabras, cubre íntimamente, internamente al pulmón. La pleura parietal lo que hace es cubrir externamente al pulmón. Y a cada pulmón hablamos, ¿no? Por eso hay dos pleuras parietales y dos viscerales, porque una para cada pulmón. Un par para cada pulmón. Y después hay un espacio virtual, por así decirlo, que es el espacio pleural. Las personas que alguna vez tuvieron derrame pleural es donde va ese líquido. Que se hace una placa radiográfica y te dice el médico, esta persona tiene un derrame pleural urgente y colocarle un tubo. ¿Para qué? Para drenar y sacar ese aire que está en un espacio indebido, por así decirlo. Y el tubo se coloca de tres a cinco días. Con el drenaje del pleural correspondiente, la campana, los que hacen terapia intensiva, saben de esto. Y la persona mejora instantáneamente en ese lapso, del uno al quinto día. Es el máximo que puede entre un tubo y lo tenemos que sacar. O cambiarlo. Lo hace el cirujano, obvio, ¿no? Toráxico. Pero los cuidados de enfermería, para los que han hecho terapia intensiva, son fundamentales del tubo pleural. Para ver si oscila, para ver el color, para ver la presencia de aire, para ver si el paciente está cómodo, le duele, le molesta. Es todo un tema. La posición del paciente, etc. ¿Qué hago cuando lo llevo a un paciente a un estudio? ¿Cómo se clampea? ¿Qué se hace? Etcétera. Ustedes lo saben. Entonces, es fundamental lo de la pleura palital y visceral. Visceral cubre internamente a cada pulmón y la palital de manera externa. Para que esté protegida, por así decirlo, del roce, de fricción entre una y la otra. Eso es un poco... Repasemos. La anatomía del aparato respiratorio. Se divide en vía respiratoria superiores, nariz con las fosas nasales, faringe y laringe, vía respiratoria sinferiores, cuando hablamos de tráquea, bronquio y sus subdivisiones con alveolos, como dije, pulmones, pleura, y la cavidad torácica, que sería todo lo que enmarca el área respiratoria. El diafragma, anoten. ¿Qué es el diafragma? Es un músculo que divide la cavidad abdominal de la cavidad torácica. Y ahora lo vamos a ver cuando veamos ventilación. Ustedes van a escuchar de hernia diafragmática, de una lesión de diafragma, etcétera, que eso se traduce en trastornos respiratorios, también abdominales con supresión. Eso lo van a ver en cualquier patología que presenten de este tipo. Pero aquí el diafragma es un órgano fundamental, porque eleva y desciende la caja torácica para que se produzca la inspiración y la respiración. Vamos a la fisiología respiratoria. Vamos al otro componente, que es el que yo siempre quiero que ustedes aprendan. Y me gusta cuando aprenden de una manera distinta, cuando un alumno hace preguntas. La fisiología respiratoria, anoten, se divide en cinco momentos. El primero, ventilación pulmonar. Segundo, intercambio gaseoso. Tercero, transporte de gases por la sangre. Cuarto, intercambio sistémico de gases. Y el quinto, la regulación de todo este proceso respiratorio. ¿Bien? Ventilación pulmonar, intercambio gaseoso, transporte de gases por la sangre, intercambio sistémico de gases. ¿Y cómo se regula todo esto? ¿Bien? Para que quede claro. Vamos al primero. Vamos a la ventilación pulmonar. Cuando hablamos de la ventilación pulmonar, a lo que hacemos referencia, es a este, a esta introducción de oxígeno, y la salida de dióxido de carbono. ¿A qué me refiero acá? Y aquí se me van a ir siguiendo detenidamente, porque esta es la parte más crucial, en la cual yo necesito que capten y presten atención. ¿Cómo ingresa el oxígeno? El oxígeno está en el ambiente. El oxígeno está en el ambiente, a una presión de 760 milímetros de mercurio, al 21% está el oxígeno afuera, y de acuerdo al clima, por ejemplo, hoy está haciendo calor, y ese oxígeno que está, le llamamos aire, ¿verdad? Porque está afuera, debe introducirse a mi organismo. ¿Por dónde? Por la fosa nasal, ¿verdad? Por eso lo que decía hace rato. A ver. Alguno, un hito, desactive el micrófono. ¿Qué función cumplían las fosas nasales? Fuertil. Fuerte. Marta Figueroa, que yo la veo aquí, cerquita. Dígame. Filtran, calientan y humedifican. ¿Qué cosa? ¿Qué filtran, calientan y humedifican? Lo dije. ¿Qué cosa? Filtran, calientan y humedifican. Lo dije cinco veces. Y la chica que está en María Montenero, se ríen las tres. Cinco veces lo dije. Filtran, calientan y humedifican. ¿Qué cosa? El aire. El aire inspirado. Lo estoy diciendo. ¿Qué más van a filtrar y calientan y humedificar, alumnos? El aire que va a ingresar. ¿Entienden? Ven. Presten atención. Cuando yo diga algo, presten atención. Entonces, el oxígeno está a 760 milímetros de mercurio. La presión atmosférica es esa. Al 21%. Acuérdense. El IVA que pagamos impuestos. ¿A qué es? Al 21%. De ahí se van a acordar la cabeza. Porque si se pregunta, yo lo hago. Y está a temperatura ambiente. Cuando ingresa, ¿puede entrar ese oxígeno caliente a mi organismo? Y no. Como hoy, un día de calor. Yo salgo a caminar y a correr ahora a las 4 de la tarde y hace calor. Tengo que producir ese intercambio, esa ventilación primero. Entonces, las fosas nasales con sus vellosidades filtran, calientan y humedifican el aire que está ingresando. ¿Qué quiere decir eso? Lo clasifican, lo preparan para que ingrese al organismo. ¿Me entienden? Por eso, cuando yo estoy en un ambiente lleno de tierra. ¿Qué pasa cuando los muchachos vamos a jugar a la pelota a una cancha llena de tierra? Que no tiene nada de césped. ¿Qué se forma ahí como protección nasal? El famoso moco. ¿Sí o no? ¿Moco duro nos queda en las fosas nasales? ¿Verdad? ¿Y para qué tenemos mocos? Ya sé que para sacarnos después y tirarlos. ¿Pero para qué se forman ahí? Para proteger que esa tierra, ese ambiente, no ingrese al organismo. Piensen. Piensen. Ustedes mismos, ¿cuántas veces han trabajado en un ambiente lleno de tierra? Humo contaminado. Estaban quemando gomas. La reacción que hacen los ojos y las fosas nasales. Los que trabajan en tabiques con ladrillos. Los trastornos respiratorios que después hacen larga del tiempo por esa exposición, hasta bacaleras, etcétera. ¿Comprenden ahora? Pero doy un clásico ejemplo de la formación de mocos. El moco que se forma, ese taponaje, es para eso. Para prevenir que esa tierra que yo estoy jugando a la pelota, al fútbol, no ingrese mientras yo ando jugando una hora ahí como loco. ¿Comprenden? Termina, yo me doy cuenta que tengo todo mucosidad, mocos negros y lleno de tierra. ¿De eso se trata? Es algo de protección. ¿Comprenden ahora? Miran, asustados. Le hablo del moco y me miran, no sé, que le hablo, le falta el respeto, la cara que pone. De los mocos hablan. Si cuando eran chicos sacaban los mocos y tienen hijos y les sacan los mocos, no sé, ¿qué hablan? Son enfermeros. Tranquilos. Aspiran secreciones y ahora me miran con la cara que el profe habló de los mocos. Bien, sigamos. Ese oxígeno ingresa y pasa por este medio de clasificación, filtra caliente y humedifica la fosa nasal y ingresa. ¿Cómo sale el dióxido de carbono en esa ventilación cuando hablamos? Bueno, a ver, ¿cómo se produce primero la inspiración? ¿Cómo hago yo que se introduzca el oxígeno? La presión homoférica es mayor, vamos por parte, que la presión interna. ¿Verdad? La presión que está afuera, dije, 760 mililitros de mercurio y la que está intratoráxica es menor. Por eso va como difusión. ¿Se acuerdan cuando veíamos difusión, difusión simple, ósmosis? Sí, dice Sofía Manzur. Y se acuerdan que si yo le hago una pregunta a Sofía Manzur, no va a saber, pero dice sí, toma, canudo. Bien. La presión espacial de oxígeno está hablando. ¿Cómo sabe, Sofía, sin presión? ¿Y osmosis cuál era? ¿Osmosis cuál era? La difusión del agua. Difusión cuando era, cuando íbamos de un gradiente, ¿se acuerdan? De concentración, de mayor a menor. Entonces, ¿cómo veía el oxígeno aquí? De mayor a menor. Si hay más presión afuera y menos adentro, entonces de afuera hacia adentro. ¿Entienden? O ustedes hacen fuerza para introducir oxígeno, ni se enteran cuando hacen eso. Que tampoco ni se enteran cuando el profe le ha puesto ocho en el parcial y dicen, a la pucha, saco un ocho yo. Ahí hacen inspiración y inspiración de suspiro y de alegría. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno. Bien el aporte de Sofía Manzur ahí. Entonces, yo no me tengo que esforzar por introducir oxígeno. Es algo que sucede. Por eso cuando dicen que la gente, el aire es gratis. Y es verdad. No nos cobran eso. Y ustedes andan pensando, si el oxígeno va a introducirse, se introduce solo. ¿Comprenden? Bueno. ¿Qué pasa cuando se inspira? Cuando se introduce el oxígeno. El diafragma se contrae, eleva la caja toráxica y permite que yo haga... Y introduzca el oxígeno al organismo. Vamos al otro extremo. ¿Qué pasa cuando tengo que eliminar el dióxido de carbono? El diafragma se relaja, vuelve a su lugar habitual, la caja toráxica desciende y yo elimino dióxido de carbono. ¿Entienden? Eso es ventilación. Entra el oxígeno, sale el dióxido de carbono. Es el primer mecanismo de la fisiología respiratoria. ¿Vamos bien hasta ahí? A ver otro que active el micrófono y me diga si me hago entender, si me explico. Sí, profe, sí se la entiende. No se peleen por decir que sí, tranquilo, no sé lo que es. Sí, profe, se entiende todo. Bien, bien. Sigamos con el intercambio pulmonar de gases. El segundo mecanismo. Los que han anotado saben. Una vez que se ha producido la ventilación, viene el segundo momento, que es el intercambio pulmonar de gases. ¿Qué es esto? ¿A dónde sucedía el intercambio pulmonar de gases? A ver lo que aprestó atención. En los alveolos, profe. Bien. ¿Quién dijo eso? ¿Nombre y apellido? Rodríguez. Lorena, profe. Muy bien. ¿Qué eran los alveolos, Lorena? Paso, profe. ¿Sabe lo primero qué función cumple? ¿Y no sabe qué son los alveolos? Células respiratorias. Y las células respiratorias, lo dije, Lorena, lo dije. Ah, bien. Sí, sí, sí. Tienes razón, profe. Perdón, perdón. Bueno, ese A en un examen final con mi profe, Mariano, es... A ver, ese A, recién me acuerdo, en un examen final es... Bueno, nos vemos que ande bien de hora bendiga. ¿Comprendes? Entonces, recuerda... Sí, profe. Me pone nerviosa, profe. Quiero me poner nerviosa, está en su casa. Imagínense cuando esté en el final, al frente nuestro, entonces se va a descompensar ahí. Tranquilo. Este es el momento de aprendizaje. El intercambio pulmonar de gases sucede a nivel alveolar. El oxígeno que se ha introducido y el dióxido de carbono que está por salir, que ya lo hemos explicado en la ventilación, aquí se intercambia. ¿Qué sucede en ese sentido opuesto? El oxígeno empieza a atravesar la membrana capilar alveolar para llegar a impregnarlo, por así decirlo, y a adherirse al alveolo y oxigenarlo, o cambiar cuando veamos la circulación menor, sangre desoxigenada, enoxigenada. El dióxido de carbono comienza a abandonar el capilar alveolar en el sentido para favorecer, ¿qué cosa? La expiración y salir del organismo. Para que quede claro, no es que uno es más importante que el otro. Cada uno cumple un ciclo. El oxígeno es el que permite ir por las vías arteriales y nutrir los tejidos, y el dióxido de carbono es como el producto de desecho metabólico de algo que ya se ha utilizado y debe salir del organismo. ¿Me entienden? No es que uno vale más que el otro. Ambos son importantes. Ambos cumplen su ciclo. ¿Comprenden? Y no es que el intercambio, o cuando yo aplique situación menor y mayor en la patocardia vascular, no es que la sangre sale y vuelve a entrar. No, es la misma sangre que se cambia, se modifica y se oxigena, y cambia su circuito y va a oxigenar tejidos. Y de allá vuelve por vena, la sangre ya rica en dióxido de carbono al revés, para volver a un ciclo que sucede las 24 horas del día, los 365 días del año. No hay feriado nada, el corazón trabaja todo el día. Esos 80 latidos por minuto que ustedes le controlan a su paciente, son 80 veces que sucede este ciclo mayor y menos. Y aquí el aporte respiratorio es fundamental, porque el intercambio de gases es fundamental ahí, en los alveolos. Sigamos. Tercer momento. Una vez que ya se ha producido la ventilación, ya se intercambia los gases, ahora hay que transportar los gases. Los gases son grandes, son moléculas grandes, no pueden introducirse solo en el torneo sanguíneo por la arteria y decir, a ver, yo me subo a este colectivo, soy bien gordo, grandoto, y yo peso tanto y me voy a subir porque a mí se me antoja. No, no es así. Alguien lo tiene que ayudar, alguien lo tiene que co-transportar, por así decirlo. Y el oxígeno, y el deóxido y el deóxido de carbono son gases pesados. Que necesitan adherirse a co-transportadores que le permitan a su vez ir por la sangre y transcurrir por los mismos. ¿Comprenden? Vamos a el primero. ¿Cómo se transporta el oxígeno? Y después explicamos el deóxido de carbono. Esta parte es tediosa, desde ya se los digo, pero es fundamental que lo haga. ¿Bien? Sigamos. Y hablando de eso, en el parcial número uno, que ya lo han hecho, y ya comienzan a poner sus caras, cuando yo les pregunté la fisiología del aparato digestivo, el 80% se ha hecho el oso, pero de las mejores maneras, ¿no? Ponía cuatro palabritas, ya está. Y lo otro, todo respondía. No se confundan. Ustedes ya me están conociendo hace poco, pero saben dónde yo hago hincapié. ¿Bien? Cuando yo les diga algo, hagan eso. Porque si yo les digo que la fisiología es importante, deben aprenderla. No me pongan tres renglones. Ya sé que el modo no te permite escribir 40 textos. Sí lo vas a escribir. Pero estudien esa parte también. No se queden con qué es la boca, para qué sirve. No, no. La fisiología completa, en un examen final, nosotros preguntamos eso. Y ahí es donde ustedes van a hacer sinapsis, y van a decir, tenés razón este tipo. No se olviden de detalle. ¿Cómo ahora? La fisiología. Respira. Sigamos. ¿Cómo se transporta el oxígeno? Como dije, es un gas pesado que necesita adherirse. El oxígeno se adhiere a la hemoglobina. A ver, los estudiosos, y los que manejan laboratorio, y leen un laboratorio del paciente, ¿a dónde está la hemoglobina? ¿Es una parte de quién? A ver, a otro alumno. Los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos. Bien. Bien. En la membrana del glóbulo rojo. Bien. ¿Qué son los glóbulos rojos? ¿Cómo se llaman también? Eritrocitos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Globos rojos o no? Uy, las caras que ponen. Estoy viendo las caras, cada uno ahí. Bien. Bien, los alumnos. La hemoglobina es un compuesto cuaternario, dos grupos hemo, anoten, y dos grupos globina. ¿Por qué somos cuaternarios? Tiene dos grupos hemo y dos grupos globina. De ahí su color rojizo. Hemo, sangre, globina, de glóbulo. ¿Comprenden? Es una proteína donde el oxígeno se adhiere a esto y se llama como oxi-hemoglobina. ¿Estamos? ¿Alguna vez lo habrán escuchado ustedes? Y de esta manera, adhiriéndose el oxígeno a la hemoglobina, viaja por el torneo sanguíneo. ¿Quién lleva oxígeno? Las arterias. Anoten eso. Me adelanto al aparato cardiovascular. Las arterias llevan sangre oxigenada. ¿Bien? ¿Cómo lo lleva? O sea, ¿cómo se adhiere el oxígeno? Una vez que el oxígeno ha atravesado, escuchen lo que dice, la membrana respiratoria y llega a la sangre pulmonar tiene que ser transportado hasta los capilares de los tejidos. Escuchen. Para que pueda difundir al interior de las células. Ese es el objetivo. Llegar al interior de las células nutrir el tejido. El transporte de oxígeno por la sangre se realiza principalmente en combinación con la hemoglobina, lo que yo estaba diciendo. Aunque una pequeña parte de oxígeno se transporta también disuelto en plasma, pero muy pequeña. Casi el 90% del oxígeno se adhiera a la hemoglobina y viaja por él a través de las arterias para llegar a los tejidos y nutrirlo. Después cuando yo les comparto el power en una clase, van a entender. Pero en síntesis me van a entender a mí en todo lo que yo les estoy explicando. Ahora, ¿cómo se transporta? Al revés, el dióxido de carbono, que es más complicado. El oxígeno es un compuesto si bien pesado y grande, pero más fácil de transportar. El dióxido de carbono al ser más complejo, porque es un dióxido de carbono que tiene mayor componente, necesita de tres instancias para ser transportado. Escuchen, el dióxido de carbono, anoten, es un producto de desecho del metabolismo. Eso es el dióxido de carbono. Producto de desecho del metabolismo. ¿Qué era el metabolismo, alumnos? A ver las caras que ponen. Nadie quiere activar el micrófono. Me pone nerviosa, diría Rodríguez Lorena. ¿Qué era el metabolismo? ¿Qué era el metabolismo? Ya estoy cambiando el tiembro de voz. ¿Qué era el metabolismo? La transformación. ¿Han rendido la otra vez eso? A ver qué era el metabolismo. ¿Qué era? Fuerte, fuerte, sin miedo, si nadie lo va a retar. No es química. Bueno, no me reté tampoco, no me reté a mí. Escuchen, ¿qué era el metabolismo? Era un conjunto, en resumidas cuentas, de reacciones químicas. Había dos mecanismos, ¿se acuerdan? Catabolismo y anabolismo. ¿Se acuerdan de eso? Sí dicen con la cara en la cámara, pero nadie quiere activar nada. A ver. Nos intimidas, profe. ¿Por zoom los intimidos? No, ese ya es el colmo, basta, se pasa. Sigamos. Repasen todo lo que yo les digo, no se olviden. Recuerden que, por más que estemos en la unidad número 15, puedo volver a la primera porque todo se relaciona con todo. ¿Acaso no acabo de explicar cómo el oxígeno ingresa mediante difusión? Y usted dirá, difusión viene allá en agosto, ¿no importa? Difusión va a haber siempre, porque son transportes activos y pasivos, ¿ok? El activo, cuando veamos la bomba sodio y potasio, ¿se acuerdan? Por vesículas y todo eso. Bueno, no les sigo hablando más porque ya les veo las caras que ponen. Sigamos, el dióxido de carbono se realiza en los tejidos como resultado del metabolismo celular, algo que estaba explicando. ¿De dónde es recogido? Por la sangre. ¿Quién transporta el dióxido de carbono? Las venas. La sangre venosa transporta dióxido de carbono. De modo que la sangre venosa transporta el dióxido de carbono de tres maneras. Primero, combinado con la hemoglobina, que sería el 20%, en forma de bicarbonato, que sería un 73%, y en solución simple, el 7% restante y sería el 100%. Ya lo voy a explicar. ¿Cómo se combina el dióxido de carbono con la hemoglobina? El 20% del dióxido de carbono que penetra en la sangre circula por los capilares tisulares. ¿Este es transportado por quién? Por un grupo que se combina que es la hemoglobina en sí. Cuando el oxígeno, escuchen bien, abandona, voy a leer esta parte, cuando el oxígeno abandona sus sitios de unión en los grupos hemo, de la hemoglobina, el dióxido de carbono que hace ahí, pícaro, se une a la hemoglobina, espera que él lo abandone en el oxígeno y él aprovecha ese viaje, se une a ese grupo hemo liberado, se une a la hemoglobina en sus grupos amino. ¿Qué es lo que forma? Carbamino, anoten, carbamino, hemoglobina. Esa es la combinación. Carbamino, hemoglobina, todo junto. Carbamino, hemoglobina es el dióxido de carbono con hemoglobina. Igual después van a ver el Power y lo van a entender. Bien. Después, ¿cómo se transporta el dióxido de carbono en el bicarbonato? ¿Qué es lo que hace el dióxido de carbono? Es grande, es amplio. El 73%, miren, el 73%, o sea, la mayor cantidad de dióxido de carbono se transporta por bicarbonato o necesita, por así decirlo, el bicarbonato. Es transportado por forma de iones de bicarbonatos. ¿En el interior de quién? De los glóbulos rojos. El dióxido de carbono lo que hace es difundir al interior de los glóbulos rojos en donde hace reaccionar a los glóbulos rojos, por así decirlo, con agua en presencia de una enzima que se llama anidrasa carbónica. Gracias a que tenemos anidrasa carbónica puede formar algo que se llama ácido carbónico. Y en esa forma, en ese nombre llamado ácido carbónico es como se transporta el dióxido de carbono en bicarbonato y transportado por el mismo gracias al componente entre agua y los solutos necesarios entre los glóbulos rojos. Vamos al último componente. ¿Cómo se transporta el dióxido de carbono en una solución simple? Este es el 7%. Lo mínimo que queda de dióxido de carbono se difunde, se transporta aquí. Es muy soluble el agua el dióxido de carbono. Ya lo hemos visto, por eso se une a la enlaza carbónica. Y la cantidad del dióxido de carbono transportado depende de su presión parcial. En condiciones normales, como lo dije, que solo un 7% o un 10% aproximadamente el dióxido de carbono se difunde en una solución que se llama disuelto en plasma. O sea, repasemos, el dióxido de carbono se puede difundir o transportar en el oxígeno, perdón, con la hemoglobina aprovechando cuando el oxígeno lo abandona y se une el carbamino hemoglobina y se puede transportar por el bicarbonato uniéndose al glóbulo rojo abandonando el hematíe uniéndose la anidraza carbónica formando lo que se llama ácido carbónico. Y después una solución simple que se llama plasma que es un portesaje menor, 7% porque es soluble el agua. En este sentido voy a ser muy específico, necesito que cuando ustedes llegue el momento de estudiar puedan comprender y todos sus dudas la puedan preguntar en la plataforma NetModo. Aprovecho, preguntas en la plataforma, no preguntas en mensajes privados. Bien, sigamos. Ya hemos visto ventilación, hemos visto intercambio gaseoso, hemos visto el transporte de oxígeno y dióxido de carbono por la sangre y ahora viene el cuarto momento, el intercambio sistémico de gases. Es similar al intercambio gaseoso que sucede a nivel de los pulmones en los albiolos, ahora hay que hacer intercambio de estos gases pero en el sistema, a nivel de los tejidos. En otras palabras, el intercambio gaseoso sería como una respiración externa y el intercambio sistémico de gases como una respiración interna, algo más interno dentro de los tejidos. Eso anótenlo. La cantidad de oxígeno que la sangre hace llegar a los tejidos, o sea, la célula y la cantidad de dióxido de carbono que los tejidos devuelven a sangre está regulada de una manera coordinada porque, por ejemplo, las arterias llevan sangre rica en oxígeno, nutrientes, hormonas, etcétera, para nutrir los tejidos. De ese metabolismo celular vuelve por venas dióxido de carbono, todo lo que sea producto de desechos metabólicos para ser de nuevo incorporado a la aurícula de leche y comenzar un viaje nuevamente. En ese intercambio que alguien lleva y alguien trae, suceden cosas y esos movimientos están siempre regulados y controlados, no suceden a la sal ni de manera desproporcionada, por así decir. Las células extraen el oxígeno, como aquí lo dice, de la sangre, escuchen, y esta sangre vuelve hacia los pulmones con una presión parcial de oxígeno baja, o sea, más concentración de dióxido de carbono. Este proceso es pasivo porque solo circula la sangre y no activo como se pensaba anteriormente. Aquí es un intercambio de sangre. Te dejo el oxígeno, te dejo nutrientes, hormonas, y por venas toma el producto de desecho metabólico para que retorne hacia la aurícula derecha. Hasta el dedo gordo del pie, por así decirlo, llega la sangre oxigenada. ¿Cómo se cura una herida en un dedo gordo del pie? Por ejemplo, únicamente haciendo la limpieza con yodo polvidón, una gasa foracinada, solución fisiológica. Sí, eso que me impediría a mí que se infecte el área. Pero ¿cómo se cura una herida? Con los nutrientes que llegan de acuerdo a la alimentación que yo tenga, los nutrientes que llegan por la sangre arterial van a nutrir esa área y va a ir regenerando un tejido. ¿Entienden? ¿Qué pasa con los ancianos? Cuando ya quedan muy delgados son piel y huesos. ¿Por qué cuesta cicatrizar una úlcera por presión en zona sacra? ¿Por qué? Porque su nutrición es débil. Puede ser que asegurarlo con Ensure y otros productos nutricionales que te aseguren que se pueda alimentar. Yo no puedo pretender yo que coma sus 6 comidas diarias porque no tiene apetito, porque no come en cantidad, etc. Y esa escala sacra por más que yo lo rote, lo cambie, lo vaya curando como enfermero, si él no se nutre y no se alimenta bien y nunca se va a cerrar esa herida. ¿Les habrá pasado a los que hacen curaciones o a los que han tenido esta experiencia? ¿Sí o no? Pasa. Pasa. Yo lo que logro con la curación es evitar que se infecte, pero no se va a ir cerrando porque los tejidos no se van a ir regenerando. ¿Comprenden? Bueno. Ese oxígeno va a invadir el capilar del tejido en este caso, algo como similar a lo que sucedió en los albiólogos. Va a ir introduciéndose. Cuando mayor sea la presión para introducirse en el tejido, mayor oxígeno va a introducirse para nutrir al mismo, para llegar. ¿Qué es un tejido? Es un conjunto de células especializadas que cumplen funciones específicas. ¿Bien? El dióxido de carbono ¿qué va haciendo? Cuando el oxígeno se va introduciendo y va impregnando e introduciéndose en el tejido, el dióxido de carbono va haciendo lo contrario. Va abandonando el tejido, ¿verdad? A mayor presión va saliendo del tejido, va incorporándose a la sangre venosa para retornar como producto de sexo. ¿Van entendiendo? Es similar al intercambio en los albiólogos, pero esto sucede en los tejidos. Puede ser un intercambio sistémico específicamente en los tejidos. ¿Bien? De eso se trata. Por último, ¿cómo se regula todo esto? Ventilación, intercambio de gases, ¿qué más? El transporte de gases y el intercambio sistémico mediante dos movimientos. Un movimiento voluntario y uno involuntario. Escuchen lo que es el voluntario. Está localizado en la corteza cerebral porque todo esto tiene un orden neurológico sistema nervioso central por el que el ser humano controla su frecuencia y su profundidad respiratoria voluntariamente. Eso sí es cierto. Ustedes pueden estar acostados siendo pacientes y yo le puedo decir a ver, doña María, le voy a controlar la respiración y ella para convencerme a mí, para no demostrar que está tan enferma, controla su movimiento respiratorio. Eleva el tórax, lo desciende y a mí me finge eso, me sale un dato no fidedigno, no real. Eso sí lo pueden hacer. Lo que no pueden controlar es la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Porque ustedes el pulso no lo pueden controlar. Eso sucede. Ustedes no están pensando que el corazón tiene que latir ni se acuerdan de eso. Sucede. Entonces, es el movimiento voluntario. El movimiento involuntario automático localizado en el tronco del encéfalo. ¿Dónde está el tronco del encéfalo? Si bien todavía, eso vamos a ver en el segundo cuatrimestre. El tronco del encéfalo se localiza aquí a nivel del cuello, atrás, en la parte cervical, por detrás. Por eso, ¿qué pasa cuando hay lesiones en la nuca? Como se dice, escuché a una persona y dice, se cayó y murió. ¿Escucharon esa parte? Sí, es cierto. Los golpes frontales, cuando yo me caigo o me golpeo la frente contra el piso, son menos notorios y complicados que caerse hacia atrás y golpearse el bulbo raquidio que está en la parte óxica. Aquí atrás, donde comienza la primera vértebra cervical, se encuentra el tronco del encéfalo. Muchas personas se cayeron de una silla, se golpearon en esa parte posterior y pudieron haber muerto. Porque se detiene la frecuencia respiratoria. Como ese control involuntario está regulado por ese centro en un éptico, la persona se golpea el bulbo raquidio, se detiene la respiración. ¿Comprenden? Es un golpe letal como se dice. Esos son dos movimientos que regulan la respiración. El voluntario que es gracias al sistema de la corteza cerebral que ustedes pueden decir yo muevo el tórax o no lo puedo hacer, contengo la respiración cuando entro a nadar, ¿verdad? Por eso podemos nadar y no ahogarnos abajo y el que no sabe nadar se va a ahogar. Eso sí es cierto. Y el control automático o involuntario que es gracias al bulbo raquidio, al tronco del encéfalo que es protuberancia, mesencéfalo y bulbo raquidio. Eso lo vamos a ver más adelante. No nos quiero enloquecer con esos nombres. Bien. Bueno, eso es en sí el aparato respiratorio. No hemos podido compartir la pantalla, pido disculpas nuevamente, pero espero que la clase haya sido interesante. Igual yo les voy a compartir después el PowerPoint para que ustedes puedan verlo e ir remarcando y describiendo y recordando todo lo que yo he hablado. Ahora sí, habilitan su micrófono y me hacen todo tipo de preguntas. Nos quedan 15 minutos. Preguntas. Profe, esta clase lo va a subir para que lo podamos volver a ver para que sea el más. Esto queda grabado en la nube y después la coordinadora de la carrera, la profe Cintia Barbosa, ella lo sube y después cuando yo lo tenga se los comparto como lo vengo haciendo en la plataforma del modo, ¿se acuerdan? Ahí les comparto. para que vean eso me sirve. Gracias. Sí, obvio, las veces que ustedes quieran lo van a ver y el PowerPoint también va a estar compartido ahí para que ustedes ahora cuando termino la clase lo hago para que ustedes puedan ver el Power las veces que sea necesario. Igual, cuando llegue el momento de hacer el trabajo práctico yo les voy a dar texto sobre aparato respiratorio, un poco todo lo que vimos hoy, videos y la actividad en sí para que... ¿Cómo nos venimos manejando? Muy bien. Preguntas, dudas sobre el tema. ¿Qué no han entendido? ¿Qué no quedó claro? Profe, ¿cómo se regula la respiración? Me falta levantar el apunte del movimiento voluntario. Bueno, muy bien, Marta. La respiración se realiza mediante una secuencia rítmica, se dice, porque ustedes tienen sus movimientos inspiratorios y respiratorios, ¿verdad? Cuando ustedes como enfermeros van a controlar la respiración. ¿Controla los dos movimientos? No, eligen uno, ¿verdad? O cuántas veces se eleve o descienda el tórax, ¿verdad? Por eso cuento 20 respiraciones, 18 por minuto, no cuento 40. Si yo pongo 40, trata que hipnáico al paciente. Entonces yo cuento o una o la otra. Y muchas veces no necesito ni apoyar la mano porque yo utilizando la visión puedo ver y contar con mi reloj en un minuto cuántas inspiraciones tiene y eso es el dato de la frecuencia respiratoria. Eso por un lado. Gracias. Recuerden que la respiración está regulada y controlada por dos tipos de movimientos. Uno voluntario y otro involuntario. Para Marta y para todos. El voluntario, hay un sistema voluntario que está localizado en la corteza cerebral. Es el que permite que cada persona pueda controlar su frecuencia respiratoria y la profundidad de los movimientos de la misma. Elevar la caja torácica o no. Por ejemplo, cuando yo tengo que a ver, tocar la flauta, cualquier instrumento de viento, utilizo esos movimientos voluntarios. Nadar, introducirme bajo el agua y mantener la respiración para no ahogarme es un movimiento voluntario. ¿Comprenden? Vamos al movimiento involuntario. El que yo no puedo controlar, el que lo maneja, la parte autónoma del sistema nervioso. Y en este caso, lo regula ¿quién? El tronco de encéfalo. Anoten. Protuberancia, mesencéfalo y vulvo raquidio. Protuberancia, mesencéfalo, vulvo raquidio, son los tres componentes del tronco de encéfalo. ¿Por qué se llama tronco? Porque está ubicado atrás, donde comienza la primera parte cervical, ahí se une al tronco del encéfalo, por eso el golpe que yo te he explicado hace rato, en la parte posterior de la cabeza puede ser letal muchas veces. Ese control automático es el que lo hace solito y a mí no me preguntan, a mí no me están preguntando si yo necesito respirar. Sucede, sucede el oxígeno, yo puedo tener una respiración más profunda, inhalar oxígeno, pero porque estoy suspirando y pensando y he tomado una decisión, supongamos, o algo feo me ha pasado, o lo que fuera. Pero ese control involuntario es regulado por el tronco del encéfalo sin que yo lo sepa y sin que yo lo decida. Pues se llama involuntario, yo no decido. ¿Comprenden? ¿Marta? Muy bien. ¿Alguien más? Sí, profe. Sí, ese me queda con la duda. Bueno. Gracias, profe. ¿Otras dudas? Profe, ahí en el intercambio gaseoso que se producían los alveolos, justo se nos ha cortado a nosotros la señal de internet y ahí no hemos podido escuchar cómo más seguía el procedimiento en las dos. El intercambio gaseoso que se producen los alveolos. Sí, sí, sí. ¿Cómo más? Bueno. Bien. El intercambio gaseoso, ah, eso me olvidé, con H, hematosis, anoten, con H, hematosis y con S al final, obvio, se llama el intercambio pulmonar de gases. Con H, por favor, ¿no? Alumno que ponga sin H en el examen le voy a hacer acordar que es con H. ¿Bien? Ahí le voy a poner ahí, le quito el punto de Edmodo porque no ha puesto el H. Hematosis. El alumno en el examen final les cuento, le hacemos la pregunta y sale con hematuria, hemoptisis, se empieza a acordar cosas, y largas palabras que lo miramos y decimos, ¿qué está hablando este alumno? Homeostasis también le sale de otras palabrotas. Y no le sale hematosis. Le salen todas menos hematosis. Y eso el profe Mariano siempre nos acordamos, le cuesta acordarse. Hematosis es el intercambio pulmonar de gases. Ahora explico de qué se trata. Intercambio pulmonar de gases. ¿Qué sucede de dónde? En los alveolos. ¿Qué eran los alveolos? Las células respiratorias. No se olviden. ¿Cómo sucede este intercambio pulmonar pulmonar de gases? El oxígeno, una vez que se ha introducido gracias a la ventilación, gracias a la inspiración, debe llegar al capilar alveolar. Empieza a impregnarlo. Cuanto mayor presión haya hacia la sangre o mayor dirección hacia el capilar alveolar, el oxígeno empieza a difundirse. ¿Qué era difundirse? Moverse de un lugar de mayor a menor concentración. Eso es difusión, ¿se acuerdan? Entonces, el oxígeno empieza a difundirse a favor de un gradiente de concentración y a dirección de la sangre. La sangre lo va llevando hacia incorporarse gracias a la presión atmosférica, que es mayor que la intratoráxica, va a llegar al capilar alveolar. Una vez que llega al capilar alveolar, atraviesa la membrana alveolo capilar, lo impregna y lo llena de oxígeno al alveolo. Ese es uno. El alveolo que estaba lleno de dióxido de carbono, el otro componente, al mismo tiempo que el oxígeno va introduciendo y llenando al alveolo, el dióxido de carbono va abandonando la membrana alveolo capilar y al alveolo específicamente y va a salir gracias a otro gradiente de concentración. Anoten eso. Para que el dióxido de carbono salga, hay mayor presión, al revés, hay mayor presión intratoráxica que atmosférica. Por eso yo puedo eliminarlo al dióxido de carbono del organismo. ¿Bien? ¿Les quedó claro eso? Cuando yo introduzco oxígeno, hay mayor presión afuera que adentro, por eso es difusión, por eso yo ni me entero cuando el oxígeno entra. Cuando el dióxido de carbono sale, tampoco me entero porque la presión intratoráxica es mayor que la atmosférica, sale solito el dióxido de carbono y se va a la atmósfera. ¿Entienden? Eso es el intercambio pulmonar de gases. Hematosis con H. La H es muda, pero se la escribe. Que le quede claro. ¿Otra duda? ¿Vamos bien con la clase? ¿Les gustó la clase? Sí, profe. ¿Vamos bien? Bien, bien. Es un tema lindo, es un tema amplio, y me costaba mucho introducirlo en una hora treinta de Zoom, porque yo a este tema lo doy en dos clases presenciales, para que no lo sature al alumno. Pero acá no queda otra porque lo que hemos pactado y yo en mi cronograma me he organizado así, para que podamos ver. Igual les voy comentando algo, aprovechando que está en la mayoría. He pedido autorización para que me aprueben y me autoricen, va de redundancia, clases tutoriales sobre esta materia. ¿Bien? Las clases tutoriales es para repasar ciertos temas que este me interesa, que cardiovascular me interesa, y así, previos a los exámenes, obvio, eso la profe Cintia me tiene que autorizar, y obvio, las clases tutoriales no son los días de clase. Yo tengo clases martes, miércoles y sábado. Esos tres días no puedo. Así que yo les estaría avisando por la plataforma cuando ella me responda y me dé el ok, las clases tutoriales pueden ser lunes y pueden ser jueves o pueden ser viernes. Eso les adelanto. A veces vamos a poner una clase de Zoom, a veces nos vamos a encontrar en la plataforma una hora y treinta para debatir algunos temas. Yo irmo andando imágenes, explicando, escribiendo, o a veces vamos a hacer un Zoom ese día que yo ya les voy a avisar para que ustedes prevean también la organización. Obvio, me gustaría que esté la mayoría, pero obvio, se entiende. Si no pueden estar, después igual eso se va a grabar y se va a mandar como tutoría, quédense tranquilos. Pero va a estar bueno para que se puedan aclarar más dudas. Porque yo entiendo que con cuatro clases de Zoom yo no puedo llegar a explicar todo. Necesito revisar y rever y repasar ciertos contenidos. Ustedes están aprendiendo todo de nuevo. Entonces está bueno. ¿Le gusta la idea? Espero que sí. Sigamos. ¿Dudas? Se nos va el tiempo. Bueno, si no hay más dudas, los dejo liberados. Ya les subo el PowerPoint y estaríamos viendo, a ver, el próximo martes 20 de octubre yo debo recibir el trabajo práctico número 3 que era de aparato digestivo en relación a tejidos. ¿Ok? Ese día, a las 15 y 59, se vence el trabajo práctico número 3. No hay nada ese día. Yo solito dentro de la plataforma recibo, corrijo y nada. Ustedes no tienen nada que hacer. ¿Bien? ¿Comprenden? Y el próximo Zoom, anoten, el 27 de octubre es el próximo Zoom donde nos vamos a encontrar para ver el aparato cardiovascular. Y con respecto a las clases tutoriales, cuando me autoricen, yo les pongo las fechas, ahí pongo las fechas para que ya ustedes, todas las fechas, para que ustedes se organicen con sus trabajos y demás. Bueno, de más está decirle que como personal de salud me preocupa, estamos en una situación difícil, ¿qué les puedo decir? Cuídense mucho, usen los elementos de protección personal siempre en el trabajo, cuídense un montón, somos un recurso muy valioso, somos el recurso de salud, no hay más. No tenemos tiempo de formar más enfermeros y volver a traer, no hay tiempo, la pandemia no te va a permitir eso. Muchos compañeros se han contagiado, eso es una realidad, por suerte la van llevando bien, no se han enfermado gravemente, pero necesito que estén bien y sigan estudiando. Ustedes están en un desafío enorme, trabajar en pandemia y estudiar. Los felicito nuevamente, creo que ya se los dije, pero siempre la oportunidad que tengo se los voy a volver a decir. Yo estoy en el Hospital de Independencia y todos los días vemos muchísimas cosas y necesito que se concentren. Eviten las reuniones sociales, eviten de visitar amigos, parientes, no es nada triste no ver a los padres, no ver a los hermanos, es cierto, porque como que uno trata de no ir para complicar la vida de los demás, es cierto. Ahora se viene el Día de la Madre, a las que son madres, bueno, que la pasen bien, que pasen un feliz día, les deseo, pero trate de no hacer reuniones tan grandes y masivas, vamos a cuidarnos, por favor. Bien, yo sé que es lindo decirlo, pero es feo no hacerlo, pero bueno, vamos a poner de todo lo que tenemos que poner cada uno un poco para que la situación esta que está crítica no se nos complique más. Bueno, un beso a cada uno, se cuidan muchísimo. ¿Ok? Nos vemos alumnos, que anden bien. Gracias. Chao, profe. Chao. Chao, que anden bien. Gracias. Chao. ¡Gracias!